Voy a preguntarle a Lombardi, buenas noches Lombardi, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy el Ministro de Economía dijo, no nos entra un quilombo más. ¿Coincide con esa frase del Ministro? Sí, qué sé yo, es la mala gestión lleva a esto. Yo voy a hacer un mínimo razonamiento sobre el tema, como decís vos, la guerra, la pandemia, la sequía, el problema, la sequía, los dólares entran en la Argentina, la cosecha gruesa después de marzo. Es una cosa conocida, sin embargo la inflación ya la tenía en enero y febrero. Así que todo lo que se está diciendo es falso. No, pero yo no me voy a poner a defender a Demendiduren. No, no, pero vos sos un caradero. La sequía es un elemento incontrastable. Es un récord de inflación, ustedes estuvieron, 100%. Siempre sucede lo mismo. De inflación, sin error y sin patrón. El señor habló 15 minutos y nadie lo interrumpió. No, no, porque no hay que decir. ¿Cómo no lo interrumpir? ¿Vos estás agrediendo? No, no lo interrumpí en ningún momento. No, no, no. Es un tipo educado, no le voy a permitir la agresión. No, no, hay un hombre que mira lo que ha hecho. Pero el rey de los fracasos. No, tiene razón que él no lo interrumpió. Tiene razón que él no lo interrumpió. Siga muy bien. 8% tiene. Tiene razón que él no lo interrumpió. Vamos a dejarlo de desarrollar. No interrumpo, soy un tipo educado. No va a querer edad porque me va a poner un poquito nervioso. Ahí está, vamos. Nervioso póngase porque no soluciona nada. Nervioso está la gente que no llega a fin de mes. Que no buscaste una, una. Nervioso está la gente que no llega a fin de mes. Siempre que gobernate, descarte al país en crisis. 3% es muy difícil. Dejémoslo hablar porque es verdad que... Las personas educadas siempre perdemos estas situaciones. Se prometió que durante el 3% de inflación en abril no lo tuvieron. No es cierto el tema porque como estamos diciendo, la sequía impacta con ingresos de dólares ahora cuando entra cosecha gruesa. Pero la inflación estuvo en enero y febrero. ¿Por qué? Porque siguieron con la fiesta del gasto público, porque no hicieron lo que tenían que hacer, porque no hicieron ninguna tarea que tenían que hacer. Fueron alargando, alargando, alargando y llegamos a esto. Nosotros se los dijimos. Y nosotros fuimos muy solidarios. Es muy hasta injusto, te diría, porque en las divisiones y la desorganización del Frente de Todos, ustedes saben que nosotros votamos el acuerdo con el Fondo Humanitario, que el kirchnerismo y la Cámpora no le votaron. Pero ¿cómo lo vas a votar si generaste el desastre? Es muy difícil. Déjalo hablar, de mendigo. Ahora sí. ¿Por qué lo dejo hablar? Vamos. De hecho, el presidente del bloque, Máximo Kirchner, renunció. Así que ahí ese desorden permanente es lo que nos ha traído hasta acá, sin ninguna política que nos lleve adelante. Ahora, la buena pregunta es cómo pasamos estos meses que no hagan más daño, no van a solucionar nada, pero que no hagan más daño. A mí me parece como absurdo que el ministro de Economía, que nos trajo este fracaso, quiera ser candidato a presidente. No hay problema de él. No hay problema de él. Nosotros no vamos a meter en quién es el mejor candidato. Lo que nosotros íbamos a tratar de ayudar a que estos cuatro meses no hagan más daño controlando la situación. Ahora, si sigue el festival del gasto público, si siguen entrando empleados por todos lados, que es la verdad, las empresas públicas aumentaron su déficit, todo lo que se comprometieron no lo hicieron, y así estamos. Esa es la verdad. Ahora, no lo quieren ver, no lo vean. Los últimos... Hoy estaba escuchando un informe de CAME. Los últimos cuatro meses se cayó el consumo, porque siempre pasa después de la alta inflación, cae el nivel de actividad. Cuando hoy tenemos una alta inflación persistente a lo largo del tiempo, cae el nivel de actividad a los niveles desastrosos que tenemos. ¿Quieren mostrar otros números? Muéstrenlos. ¿Quieren postergar, como intentaron hacer penosamente el otro día, los números para que el INDEC no mostrara la inflación ante las elecciones? Háganlo. Lo único que nosotros decimos es, vamos a hacer el 90% de nuestros esfuerzos en que no hagan más daño a la Argentina y poder tener otro modelo. Absolutamente diferente, después cuando asuma el nuevo gobierno junto por el cambio, el 10 de diciembre. A ver, ¿me permitís? Perdón, de menudo, ¿eh? Podemos hacer...